¡Pero sólo hay que contar ocho! Donde comen ocho, comen diez. Eso por descontado. Pues bien, se necesitarán cuatro grandes ollas de sopa y cinco platos. Sopas, entrantes... ¡Dios mío! ¿Eso es para dar de comer a una ciudad entera? ¡Asados! ¡Traidor, te comerás mi fortuna! ¡Entremeses! ¡Entremeses también! ¿Es que piensas reventar a todo el mundo? ¿Y el Señor ha invitado a unas personas para asesinarlas, forzándolas a tragar todo eso? ¡Me han robado mi dinero! ¿Quién podrá ser? ¿Qué ha sido de él? ¿Dónde está? ¿Dónde se esconde? ¿Cómo encontrarlo? ¿A dónde correr? ¿A dónde no correr? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Quién eres? ¡Detente! ¡Devuélveme mi dinero, bandido! ¡Ah! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡No! 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 ¡Chachi piruli! 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 ¡Nos vamos replegando muy bien! ¡Canta! ¡Amar de piedad! ¡Muy bien! ¡Sin vendo! ¡Y aquellas criaturas misteriosas! ¡No presentate! ¡Les voy a presentar! ¡Ah! ¡The big butterfly! ¡A lady! ¡Lili! ¡The butterfly house! ¡Adelante! ¡Fantástico! ¡Un aplauso hermanos! ¡Chachi piruli! ¿Quieres tocar un poco? ¡Sí! ¡Ajá estamos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Following a verbal dispute, Zachary Cowan, age 11, and armed with a stick! ¡Armed! ¡Uh, Michael, what else could we say? Uh, carrying, uh, holding, carrying a stick, all right? Carrying, yeah. Carrying a stick. Vanessa, right? Nice cup. Very. Yeah, Walter. But he realizes that he disfigured his schoolmate. My son did not disfigure your son. Piece of shit. What does he call her again? Doodle. Yeah, right. Doodle. Doodle. Yeah, I call her Doodle. Sorry. Yeah? Enough, Alan. Enough with the cell phone already. The here and now, goddammit. The victim and the criminal are not the same. I am glad our son kicked the shit out of your son, and I wipe my ass with your human rights. Wow. I believe in the god of carnage. The god whose rule has been unchallenged since time immemorial. I got no patience for this touchy-feely bullshit. I'm a short-tempered son of a bitch! Alan, do something! Alan, do something! Oh, shut your mouth! Give a shit. Nancy, what are you? There. Shit! Oh, my God. Way to go! This is what I think, Michael. I think I'm gonna vomit again. Freaking nightmare. You better watch it. He's got me right on the edge. What the hell are we doing here? What the hell are we doing here? I thought there's something new. Oh, I think I'm gonna vomit again. I think I'm gonna vomit again. Tell me everything I know. I can't take it in the way of it. Come on. Yeah, do what you told me. It might be before a little while. Yeah, a little while. Now give me a chance. I'll drive the wild. I'll drive the wild. A little while. Let's tell my god taste. Yeah, yeah, what it taste. My heart. It's okay. It's okay. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. ¡Gracias!